Con la estrella de helado nació así dice siempre Que desafortunado quien a su madre pierde Solo tenía tres años, no alcanzó ni a abrazarle Fabián Castillo el viejo, su padre fue su guía Todos esos consejos le forjaron su vida Lo hizo un hombre derecho, con hechos lo comprueba Menor de siete hermanos, por todos gran cariño Uno se ha adelantado, allá arriba pa'l cielo Lo lleva en su memoria, del corazón adentro Atenango del río, en Guerrero es su tierra Dice con gusto ayudo a mi pueblo esa tarea Estudiante de a todos, yo me propuse hacerla A los quince la escuela dejó mandar el mundo Dieciocho años cumplía, tuvo su matrimonio Da gracias a la vida, pues su sangre es su orgullo Y échale Castillo Y el saludo con muchos queridos para sus hijos Fabián, Elba, Lidia, Ana Isabel y Alba Aydan Y eso amigos de Alba Aydan Un hombre y dos mujeres, regalos que agradece Él se casó dos veces, hay dos hijas, él tiene Cinco hijos que él adora, su tesoro más grande Carolina del Norte, ahí lleva algunos años Pero piso desde antes los Estados Unidos Su dicho, manos sucias, pero dinero limpio Como extraña a su hermano y escuchar sus canciones Con guitarra en la mano, victorias que no falten Y por allá en su pueblo, muchas solían decirle Eso de los amores, a veces se complica Pero cuida las flores, buena amistad en su lista Será fin bien presente, buen amigo demuestra Él es José Castillo y disfruta la vida Si traigo en mis bolsillos, nada llevo ese día Que me estén sepultando, solo un puño de tierra